Pues que no haya nadie en estas casas Alguien que me diga si le están tiroteando a Baez o no Porque Creo que cojo la armadura y peleo Oh shit, Baez, esto se va a poner pelú Ah Ah Ay, ay, ay Yo no debería asomarme ahí Estoy mal Mira un cabrón Mira un cabrón Era un cabrón Hijo de puta Tanto de fresco, abusador Por fresco te voy a matar y que me maten de atrás, que se joda Por mí que se joda Tú no me robas el paquete así, abusador Ahora voy a matar a tu hermanita también Ahora que tengo tiempo para respirar Yo creo que es momento de bustearme Ese cabrón de la Beryl está que mete miedo, oíste Ha matado como a tres ahí Yo no sé si ya estaba en el piso Yo no sé si tiene Un par de gente ayudándolo Pero está peligroso Yo no quiero saber de él El mismo de la Beryl es el mismo de la mutante El que me metió el headshot A mí que sí No lo hay Quédate quieto, cabrón Quédate quieto Coño Oh, shit Oh, shit Es el de la Beryl Saludito a la AK Saludito a la AK Saludito a la AK, papá Respeta Dame tus balas Que las necesito, abusador Escucho la Mierda Pero no la veo Ahí está Ah, no Yo no puedo ¿Qué fase es esta? Falta uno A ver, yo creo que lo puedo dejar vivir Lo mató ahorita Necesito lutear No, a ti no Oh, shit No, no, no SLR, SLR, SLR SLR Hasta ahí Yo no juego con SLR Yo no juego con SLR Está bien Está perdonado Me dejas lutear No, no me puedo ir Yo tengo que coger el paquete El plan era coger el paquete Y todavía no lo he cogido ¿Entiendes? No, no se puede ir Hasta que haga todo el trabajo Tirando en el oeste En el edificio de tres pisos Sí, exacto En el edificio que tú luteaste Primero, Pepín Para aquí Tres pisos Hay un hijo de puta ahí Segundo piso Va, lo veo, lo veo Subí arriba En el techo ahora ahí Le di uno, le di uno Se cayó, yo voy para allá Uy, buena, buena Buena Voy para allá, dale Lo que no sé es si esos son los mismos del medio Porque los del medio creo que deben estar campeando Como unos animales Pero no le tiraron No, no le tiraron Eso sí El tipo estaba ahí Luteando arriba Ahí Quizás de los panas del medio Hay uno detrás de este edificio De un piso que yo estoy Mira, mira Mira Qué morón Mira el otro Tengo otro acá Va para donde ti Y hay dos ahí Al parecer Está muerto, está muerto Estoy tratando de salir del fucking building No puedo Tumbe a ese Tumbe a ese Dos tumbados Tengo uno al frente de mí Va para donde ti Va para donde ti Por la estatua Por la estatua Diablo Está conmigo aquí Hola Te murió ese equipo Sí, ahora falta el otro Me quedan 14 balas Y un sueño Voy a tener que usar la mutante De cerca Qué mierda No tengo Dos X mutantes Será No tengo idea Donde empezar a buscar los otros Oh, míralo aquí Míralo No, yo tampoco Y el otro de negro El que te falta Ya está Estás bajito Te dolió, ¿ah, papá? Te dolió, ¿ah, papá? A usador Uh, aquí hay fuego Uh, aquí hay fuego Y hay un par de carros ahí Reunión de cabrones Míralo, míralo ahí Reunión de cabrones ahí No me invitaron A usadores Estaba al lado del jeep No sé si fue el mismo que tú viste Sí, sí Ese mismo Escucho un carro Del otro lado de la montaña Se fue ¿Lo viste tú? Sí, sí Traté de asegurar el kill Mira, va saliendo el pana De la cancha No pude tumbar a uno Le di bien duro al azul Lo tumbé Lo tumbé Lo tumbé Lo tumbé El otro viene Se pide a uno Se jodió, se jodió Se la llevó Asómate Asómate, papá Que te la tengo Crampé al quarry Nunca funciona Bruce No, no Pero vamos para allá Pues puede que hoy funcione Entiendes Voy a poner peligro Ay cabrón Ese Albert se movió Oh, una culebra Bruce Me cago en la hostia Ay, ay, ay Bruce, son peligrosos Bruce, son peligrosos Pican, cuidado Son venenosas Granada, granada Son venenosas Son venenosas Son venenosas Son venenosas Está por aquí a la izquierda Cerca Venía hacia nosotros Míralo ahí, en la piedra Piedra al frente Tres tipos Diez tipos Diez tipos en la piedra Y uno corriendo derecha Míralo Tirado todo el rato Tengo que curar venenos Casi tumbó uno Tumbé uno En ese árbol del frente Está bajito Exacto Buena, buena Derecha, derecha Bien lejos Derecha, bien lejos Ese es otro equipo Lo tumbé, lo tumbé Eso es otro equipo Madre mía Le di headshot a ese Le di headshot Al frente de mí Al frente de mí En el árbol Está bien bajito Está bien bajito En el árbol En el árbol Bien bajito Tiene que estar bien bajito Mira la vida Mira la vida Mira ese Yo le di headshot Se me escondió más Para tu lado Hay otro cerca de mí No sé si tiene arma Vale, voy por ahí Tumbé uno Lo maté Lo maté Yo debería coger el carro Y rasparme Para el carajo Pero yo tengo que Vengala Raymond Yo no me puedo ir Sin vengala Raymond Neta Damn, hay un tipo En el tope Oh, míralos ahí Ey, culebra Culebra de desierto Ratter Snake Ustedes no estaban adentro Ahí Lo sabían, muchachos A ver si acá no cayó nadie Afuera Voy a ver ¿Eres tú? Ay, ay, ay Yo pensaba que serás tú Le metí un tirito Le metí un tirito Hay alguien en el parking también Dos tipos conmigo Maté uno Ese mismo Viene uno puchando Viene uno puchando Voy por las escaleras Me salí, bruce Me salí Voy por las escaleras Es que hay una Es que hay una pistola Voy a cogerla rápido Cuidado él, cabrón Cuidado él Coño Usador Hablo, bruce Qué clase de hombre Charlatán Ja, ja, ja Hablo, bruce